El Perrti El Perrti Chica El Chorda Menti Pablo Luke y Luciano, Soprano, Al Capone, Spinina Ustedes no son gantes, no, no son de nananina Pusiniga, puro negro con vagina Y el que más habla de calle es el que menos la camina Ah, este es el Rimi Chucho y tu madre Ustedes no son gantes, na 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 Si le pillen la plata a su mamá Que dispara las pistolas Na na na, si la hay condas Sola venga pa' acá Ustedes no son gantes, na 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 Si le pillen la plata a su mamá Que dispara las pistolas Na na na, si la hay condas Sola venga pa' acá Ustedes no son flytech, ni un sentimiento Vío, aquí somos cantantes pero Somos todos bandidos, no somos los de antes Ahora tengo el poder y sin meter la caja Al cuáter como a todos los voy a dejar partidos Hoy el único velocho, globo a los 22 Tiene caja en el cajerío En el pantano estamos calientes pero Al cuello tengo frío Tengo ganando plata a todos los hermanos míos Contando dinero, dije milloneta pero Primero, tuve que tener la cuenta en cero Y ahora gracias a Dios me compro lo que quiero Y el bica pone la pista y ni me mero Yo no hay chofer, me bajo en los primeros Bandolero directo del guero Ya los giles que me tienen mal a me los pajo Por la punta del mazo, vayas llevan chozo De fruto en el caso, los pongo en los cajos Y no vamos a calle, tienen que hacer caso Los codos en el bajo, la baby se tiene en el brazo Y lo que cuesta, tu caja me vale el brajo Los giles nos estamos controlando Si, si de un brazo Na, 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 no a costillas Tu mamá no me palena y mucho menos O le pongo en la boca a la chibetia Usted no son gunter, na, na, na Si le piden la plata a tu mamá Que dispara las pistolas, na, na, na Si es la iconda sola venga pa' acá Ellos dicen que son gunter, pero no llegan a mi sistema No han comprado una pa'l refri, ni han llenado la cena Juro que comen comida, desayuno, almuerzo y cena Tienen la casa pa'l pico, pero así una cadena De oro, pero ustedes no son choros Si llegan a mi mano, los fumo como malboro No hable a los malditos, yo te fumo bajo el oro Si la baby está solita, venga que yo la caloro Y me pongo como toro, ah, si se pone el panty rojo Y yo no soy piscina, pero sabe que la mojo Ustedes no son gunter, en la calle ando flojo Ustedes no son gantes, na, na, na No tienen como reina su mamá Loco, guarda la pistola, encalétala De pa' fuera dejamos la caga Ustedes no son gunter, na, na, na Si le piden la plata a su mamá Que disparan las pistolas, na, na, na Si es la iconda sola venga pa' acá El DJ pone al casti, la gata, lo gozo Si vienen cositas, no mires con esa carita Que voy a hacer parte, pasa a su gata La tengo de pan a mi cama, por eso con él no se pone celosa Salgo pa' la callo, si me quieren la gente buena y peligrosa Y si quiero le cama chanteo, si gustos los chichicos los patofeo Poniendo el pan en la mesa, como yo fronteo Si esto fuera béisbol, tú sabes que la bateo Y que no para el bailoteo Poncea, mami, poncea Vamos pa' la pieza pa' que nadie nos vea Estos giles no son gunter, puro que se cuentean Aquí de Coro Chico nos buscamos la moneda Señorita, venga pa' la disco a escuchar bailita Mejor que conmigo, usted no compita, compita Estoy ganando millones con la bici Yo no me olvido de donde vengo, mi palabra la mantengo A la baby que tú quieras, siendo gargara la tengo Lo hago sin querer queriendo, no eres Calle ni Nintendo Yo me jodí por lo mío y por eso a nadie le debo lo que tengo Prendan los filis, guarden las pistolas Hago unos trillis, roncaron de cuchis, salieron pangolas Saquen los canans y las motoras Tengo dos relojes, pero el brillo no me deja ver la hora Prendelo, no le bajes Bájate el panty, súbete el traje Al novio tuyo déjalo en el viaje Que esta noche tú y yo vamos a hacer cochillaje Ustedes no son gunter, na, na, na Si le piden la plata a su mamá Que dispara las pistolas, na, na, na Si la hay conda sola, venga pa' acá Ustedes no son gunter, na, na, na Si le piden la plata a su mamá Que dispara las pistolas, na, na, na Si la hay conda sola, venga pa' acá El Gatti, abuelita En los controles, venga ayúdamelo Ustedes saben ya que yo ando con el team Y con Gerardo, ja Seguimos contando los fardos Quiera, le búsame sin da, ja En los controles, con la economía Muchas gracias porULTON